La Fiscalía General del Estado de Durango emitió una alerta Amber por la sustracción por parte de dos sujetos de una menor de un año tres meses de nacida en el municipio de Gómez Palacio. De acuerdo con el reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron este domingo cuando la menor de nombre Sofía Enriqueta Jiménez se encontraba en compañía de su madre. Fue en esos momentos que dos sujetos desconocidos descendieron de un vehículo Volkswagen Jetta color gris, de modelo reciente y sin placas de circulación, quienes le arrebataron a la menor con lujo de violencia para luego darse a la huida con rumbo desconocido. Tras lo sucedido, la madre de la menor dio parte a las autoridades quienes implementaron un operativo de búsqueda e informaron a las autoridades de las entidades aledañas, además que emitieron una alerta Amber, ya que se considera que la integridad de la niña se encuentra en riesgo toda vez que puede ser víctima de la comisión de algún delito. La menor vestía sudadera morada y pantalón café, envuelta en una cobija con un estampado de Winnie Pooh. Como característica particular, la menor tiene el labio superior con un notable abultamiento. Cualquier información que ayuda a su localización se puede acudir a las oficinas de la Fiscalía General del Estado de Durango y a la Vicefiscalía General del Estado, Región Laguna, en Ciudad Lerdo, Durango.